Campesinos cultivadores de coca del corregimiento de San Juan de Asís, del municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba, advirtieron que realizarán una masiva movilización hasta el casco poblado de esta localidad para rechazar la erradicación forzosa que adelanta la Fuerza Pública. Indican que esta es la única fuente de ingresos económicos y que el programa de sustitución voluntaria ha fallado. Precisan que desde el pasado 9 de abril se vienen registrando roces entre los campesinos cocaleros y la Fuerza Pública desplegada en el sur de Córdoba para erradicar los cultivos de coca. En este escenario recomendamos a la Fuerza Pública que suspenda las actividades de erradicación forzadas debido a la grave crisis en todo sentido que enfrenta la población campesina a raíz de los constantes hostigamientos, indicó la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba. Reiteran que si los operativos de erradicación forzosa o aspersión con glifosato continúan, se desplazará masivamente más de 450 familias campesinas hacia la cabecera municipal de Puerto Libertador en los próximos días. Piden a la Defensoría del Pueblo y organizaciones como la OEA servir de garantes para suspender la erradicación forzosa en aquellas comunidades donde las familias no pudieron suscribir acuerdos de sustitución voluntaria por falta de garantías.